Imagínate una niña que se mete a la Ibero y que quiere estudiar psicología y su papá le dice, te vas a morir de hambre, porque obviamente hace 40 años o más que estudio psicología. Y no estaba de moda eso, ¿no? Bueno, mi hijita, pues ándale, estudia psicología. Tenía algo de reservas yo para estudiar, quería estudiar comunicación. Soy parlanchina, me encanta la comunicación. Pero tenía cierta reserva de estudiar psicología porque la gente le tiene como aversión. Entonces el psicólogo me voltea a ver y ya me analizó, ¿no? O como que con los ojos me desnuda. Y yo no quería generar en la gente esa resistencia. Pero la verdad ganó, ganó la psicología porque a mí me intriga mucho la gente por qué hace lo que hace. Y empecé a trabajar de práctica en el manicomio. O sea, entiéndeme, en el manicomio, en prácticas, en un laboratorio haciendo. O sea, yo era, si me pedías quesadillas también las hacían, ¿no? O sea, me apasionaba el tema de la psicología. Pero también tenía yo un proyecto de vida. Y esto sí lo cuento porque hoy veo a las mujeres profesionistas muy conflictuadas entre ser mamás, esposas y ser profesionistas. Y hace 45 años, cálculate que ese conflicto era mucho mayor porque no se esperaba que una mujer se dedicara. Si trabajabas, eras una mala madre, punto. Estaba resumido. Fui a un congreso de psicología. Yo ya tenía a mi novio. Fui a un congreso de psicología. Y vi a una señora que tendría 60 años, casi mi edad, ¿no? Dando una conferencia magistral en un congreso internacional de psicología. Y me acerqué al terminar. Y le dije, ay, yo la felicito, doctora. Yo quiero ser como usted cuando sea grande, ¿no? Y ella me dice, mira, para ser como yo tienes toda la vida. Pero para formar un hogar solo hay un momento. Y si lo dejas pasar, ya no lo puedes hacer. Me impactó mucho su respuesta. Pero luego me enteré que la mujer vivía sola con tres gatos. Entonces eso como que sí me dijo, a ver, sí me voy a dedicar a formar una familia porque es importante. Además, ya tenía yo mi novio. Ya estaba a punto de casarme. Me casé inclusive estudiando la carrera. Y empecé a trabajar en lo que me dejaban. Pero unas amigas me decían, oye, pues danos clase. Porque empezaron a tener bebés. Y pues dinos cómo piensa un niño y si es diferente. Yo empecé a dar clases en la sala de mi casa. Ya sabes, llegaba a la tintorería. Señora para la leche. Y yo mientras daba la clase ahí en la sala. Y pues la verdad se me dio. Se me daba muy bien. Y al rato ya tenía yo más grupos y más grupos. Y te puedo llevar a mi niño. Te lo puedo llevar para que le eches un ojo. Porque eso que tú dices le está pasando. Y así fue como empecé a dar consulta. Pero yo empecé a tener mis hijos. O sea, de hecho empecé a dar consulta cuando nació mi segundo hijo, que hoy tiene 41 años. Cálculate. Ya sabes que movía yo la cunita en lo que recibía al paciente. Al pasar el tiempo, la psicóloga del colegio donde iban mis hijos tuvo un grave accidente, se tuvo que regresar a su estado natal porque quedó viuda. Y el director de la escuela me pide la ayuda. Me dice, oiga, señora, usted es psicóloga. ¿Me ayuda en el colegio? Oiga, no, pero espéreme. Yo tengo una niña en el kinder y yo tengo... No, no, venga cuando pueda, como pueda. Pero necesito exámenes de admisión. Necesito selección de personas. O sea, necesito una escuela. Imagínate que eran 1.200 alumnos. Y mi marido me dice, pues ayuda al padrecito, ¿no? Pues ayúdalo, está bien. Pues lo ayudo. Y cuando descubro el mundo de los niños, después de haber trabajado en el manicomio, en el Fray Bernardino Álvarez, dices, guau, niños normales, gente normal. Y lo que yo puedo hacer tiene un resultado inmediato. O sea, porque cuando tú le hablas a un niño, cuando tú juegas con él y te acercas a él, el niño responde enseguida. Entonces era así como tierra fértil. Dije, no, yo de aquí soy. Me encantaron los niños. Y tenía yo 1.200 especímenes. Suena horrible, ¿no? De chile, de dulce y de mole de todas las edades. Y además, total libertad. El director de la escuela me dijo, usted haga lo que usted quiera. Oiga, pues es que quiero aplicarles pruebas y que quiero hacer una investigación. Estaban, había una guerra en Irak y yo quería saber cómo percibían los niños la guerra. O sea, yo de verdad fue mi segunda universidad. Esa escuela, duré 12 años en esa escuela, que me dio un conocimiento bárbaro. Y bueno, yo solita descubría cosas en los niños. Por ejemplo, el miedo y a qué le tenían miedo. Y luego yo mismo organizaba la conferencia para los papás. O sea, yo era la todóloga. Ponía el café, arreglaba las sillas, convocaba a la conferencia y les daba a los papás la conferencia hablando de sus propios hijos. Daba cursos a las maestras. En fin, ahí me desarrollé plenamente y empecé a trabajar de lleno en el tema de los niños. Ok. Ahora, cuando tú empiezas a trabajar con el tema de los niños, ¿cuáles son los temas que empiezas a abordar? O ¿cómo te empiezas tú a dar cuenta de todo el problema que tenemos de abuso sexual? De todo este tema. O sea, ¿cómo empiezas tú a acercarte? Porque entiendo que, ok, la psicología... Y corrígeme si estoy mal, porque de eso se trata. Hay que me corregir. Me imagino que tú entras a este mundo de la psicología, los niños, pero el darte cuenta de la situación en la que estamos con el tema de abuso sexual y todo, quiero creer que también fue una sorpresa para ti el decir, ah, caray, ¿qué es esto? Ah, no, bueno, por supuesto. Yo, al tiempo que estaba en el colegio, tenía mi propio consultorio. Niños con trastorno por déficit de atención, niños que... Los límites, ya sabes, el niño que contesta feo. Yo hasta ahí me quedé. Sí, sí, sí. Pero obviamente quise ir avanzando y creando nuevas estrategias. En el colegio, todos los niños tenían trastorno por déficit de atención y tomaban Ritalin. Te juro, los enchochaban a todos. Estaba de moda. Tú eras uno de ellos, Checo Según. Todos los comunicólogos eran de esos. Porque eran niños que el sistema educativo no estaba hecho para ellos. Y se dispersaban. Y entonces decían, ah, este está disperso. Chúmbales, ¿no? Ritalin. Metilfenidato, vamos para el cerebro. Y yo, eso no me gustaba. Y le dije a mi hijo, que estaba en la prepa ya para entonces, le dije, oye, dibújame un muñequito que ponga atención. Y él me dibujó antenas. Antenas es una bolita y tiene sus antenas. Y me dijo este. Entonces yo empecé a hacer mi campaña de que antenas venía de Antenópolis y él ponía atención y les ponía el ejemplo a los niños. Y entonces cuando no había Photoshop ni nada de esas cosas, pues yo hacía mis letreritos. Hazte cuenta, el director, con antenas y unos globitos de diálogo. Ok. Antenas me enseñó a fijarme en lo que los niños sí hacen bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y con Hugo Sánchez. Ok. ¿No? Antenas me dijo cómo rematar en el marco. O sea, yo les hice por todo el colegio, repartía cartulinas que yo misma hacía, poniendo que Antenas era el consejero, ¿no? Ok. Y les pedía a las maestras que ellas mismas les pusieran letreros en las planas a los niños, pero solo podían ser letreros positivos. O sea, no podía poner que mal. La suma correcta, esa la marcaba y ponía felicidades Antenas. Ok. Entonces Antenas se volvió un gran personaje en el colegio, pero un personaje que vivía en el sótano. Ok. Era una escuela en Tlalpan muy antigua que tenía un sótano y era el misterio de los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo una pregunta rápido. ¿Hay alguna razón en particular por la que le pides a tu hijo que sea el que dibuje al personaje? O sea, ¿buscabas algo con eso? No, mi hijo tiene, bueno, mi hijo hoy es arquitecto y mi hijo tiene, no es porque sea mi hijo, tiene una gran habilidad para los dibujos animados. O sea, él hace, o sea, no se dedica a eso, pero se debería de dedicar de verdad. Entonces él era muy bueno para dibujar y por eso se lo pedí. Ah, perfecto. No, no era por otro motivo. No había nada detrás. No había nada detrás, sino por favor, era, el pobre se queja porque dice, me has explotado toda la vida, ¿no? Bueno, y por eso fue. Ok. Entonces vivía en el sótano antenas. Vivía en el sótano antenas. El día del niño, el director dice, ¿qué quieren? ¿Quieren que les traiga un mago? ¿Qué quieren de regalo del día del niño? Y los niños dicen, queremos conocer antenas. Entonces me dice el director, pues una botarga, vamos a mandar a hacer una botarga. Le dije, no. No, porque se me va a caer el teatrito. O sea, los de sexto se van a dar cuenta. Entonces ahí eché un choro. Antenas les mandó una carta diciendo que él venía de otro sistema que no era solar, y que el rayo del sol le afectaba y que no podía salir. Ok. Y que les mandaba besos y abrazos, ¿no? Pero me quedé con esa asignatura pendiente, ¿me entiendes? Ya, 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 sí, sí. Dije, no, esto tiene que escalar a más. Ajá. Y gracias a Dios, bueno, salí de ese colegio porque ya mi consulta era enorme, ya tenía yo mucha clientela, me iba muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en el colegio? 12 años. Ay, caray. 12 años, pero solo iba dos días. Ok. Ah, no, no, yo era dos días y dos días en el consultorio, sabes. Bueno. Y el caso es que conozco, dando una conferencia en otro colegio, platico de antenas y un papá se acerca y me dice, oye, yo hago personajes animados, yo puedo hacer que antenas hable con tus niños. Guau, pues órale. Y entonces este hombre, Eduardo Baca, me contacta con el ingeniero Javier Delgado que generosamente le pidieron a mi hijo, bueno, pues dibújame este mismo muñeco, pero de lado, era dibujos animados a la antigüita, ya sabes, de dibujitos. Y mi hijo dibujó todos, antenas en todas posiciones y animaron antenas y lo puse en mi consultorio. Ok. Como que, como una herramienta más para sacarle la sopa a los niños, pero para saber qué pensaban, como una prueba proyectiva. Los psicólogos queremos saber qué hay dentro de la mente de un niño. Y dije, pues esto está genial, me invento. Y le pido a mi amiga, que tenía una niña de cuatro años, muy despierta, le digo, oye, préstamela. Porque pues ni modo que yo hiciera pruebas con mis pacientes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues préstame a Jimena a ver cómo reacciona con este invento que acabo de hacer. Y entra Jimena, y sí, claro, no sé qué. Es, o sea, yo hice un cuartito con la pantalla, pero te estoy hablando de hace, ¿qué? 17 años, ¿no? La pantalla, yo en un cuarto al lado, a control remoto, con un circuito cerrado y un distorsionador de voz. Ok. Y entonces la niña entraba y si llamaba antenas, antenas salía a la pantalla y te veía. Y te decía, Checo, está padre tu sudadera. Mira, o sea, para que te dieras cuenta. Sí, 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 sí. Obviamente, antenas no habla con adultos. Yo hice todo este asunto de antenas no le gustan los terrícolas adultos, solo habla con niños y niñas, y no sabe lo que es una mamá, ni un papá, ni una escuela. No sabe nada. Porque para que antenas pudiera hacer preguntas muy obvias, ¿me explicó? Sí, sí. O sea, ¿me conviene tener hermanos? Ok. O sea, si haces una pregunta así, el niño te va a decir, no, no, porque le hacen más caso, ¿no? Sí, sí, sí. O me convendrá ir a la escuela. Inclusive muchos niños que tenían duda de su propio género. Era muy interesante. Niños que querían el vestido, ya sabes, de cenicienta y el papá infartado. Sí, sí. Y entonces entraba el niño con antenas y antenas le preguntaba, oye, ¿qué me convendrá? Porque antenas no es niño ni es niña. Ok. Si viniera yo al planeta Tierra, ¿qué me convendría, ser niño o niña? Y entonces el niño te decía fácilmente, te decía, mira, niño, sí te conviene ser niño, pero si te quieres poner un vestido de cenicienta, tienes que ser niña, porque si no, no te dejan. Ok. No, era claro que el niño no tenía ningún problema de identidad de género. Le gustaban los brillos y el vestido. Claro, por supuesto. Pues bueno, te cuento, Checo, que el estreno de antenas fue traumático para mí. Porque la niña entró feliz, hola, ¿y con quién vives? Con mi mamá, con mi papá, con mi hermanito y con la sirvienta. Y entonces le digo, oye, ¿qué es eso de sirvienta? Ah, pues son unas señoras que limpian y cuando las mamás no las ven, te pegan. Esa fue la definición. No te puedo contar que mi amiga lloraba, cómo no me di cuenta, cómo no lo vi, pero la niña lo contó muy normal, era la definición, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que antenas, al pedir estas definiciones, pues sacaba cosas que no habíamos visto. Y tengo una hija que nació con una cardiopatía congénita. Mi hija fue operada, ha sido operada cuatro veces de corazón abierto, tiene obstruidad de la arteria pulmonar, en fin. Era una niña que no era viable, que la gente, o sea, cuando nació me dijeron, no es viable, pues ha sido viable. Y ella ya estaba estudiando la carrera de psicología, estaba haciendo sus prácticas en el mismo hospital donde la habían operado a los tres días de nacida, ¿no? Las coincidencias de la vida. Sí, sí, como una, exacto. Y cuando conoce antenas, me dice, mamá, si yo hubiera tenido una antenas cuando me operaban, yo me hubiera atrevido a preguntarle muchas cosas. Lo primero era si me iba yo a morir, porque en la tele todos se morían del corazón, pero yo no quería preguntártelo a ti o a mi papá. ¿Por qué no me iban a decir la verdad? Y además yo quería saber por qué mi papá es tan amable con los que me lastimaban. O sea, es entonces cuando me entero que mi hija, yo psicóloga, teniendo a mi hija enferma en el hospital, pues no tenía yo la menor idea de todos estos sentimientos que ella había guardado y que me los cuenta a los 19 años. Y es ahí donde digo, pues vamos a poner una fundación para llevar ayuda psicológica a los niños con antenas a los hospitales. Qué impresión. ¿No? Porque yo quería como regresarle al hospital Federico Gómez, le quería como regresar en agradecimiento la vida de mi hija. Sí, sí. Y pues consigo fondos, Johnson & Johnson me apoya, lo instalamos, porque yo pensando, pues los niños la pasan muy mal en el hospital, ¿no? Sí, sí. Ay, Checo, cuando me doy cuenta que los niños de estrato humilde que van a hospitales públicos, están felices, tienen tres comidas aseguradas y una cama para ellos solos. Lo que menos les importa es que los van a operar. Les importa que sus papás estén tristes, pero no quieren ser dados de alta, porque en su casa viven abuso y viven maltrato. Y entonces cuando nosotros queríamos que, este cuento, un niño recién operado del corazón tiene que después que caminar, es muy importante que se levante y camine, pero no quiere porque le duele, porque tiene drenes. Y el pretexto era, Antenas te está esperando. Antenas te platicó antes de que te operaran qué te iba a pasar y ahora quiere ver cómo te fue. Y ese era el motivador para que el niño fuera. No, te puedo creer. Entonces, claro, yo para que mi niña se levantara a caminar era un drama, porque no tenía motivador, pero ahí ya teníamos al motivador. Y el niño decía, pues sí tengo que ir, porque Antenas me está llamando. Y ahí es donde llegaba el niño y le decía, no, es que yo estoy muy bien. Yo no me quiero ir a mi casa, porque mi mamá llora, porque mi papá le pega. O sea, empezaron a contar. No te cuento más que de ahí del infantil, mi hija, que fue la promotora de esta fundación, se fue a hacer sus prácticas al de Tacubaya, al Hospital Público de Tacubaya, en la Ciudad de México, donde van los niños quemados. Esa es la especialidad. Y me dice, mamá, ahora hay que ponerlo aquí en Tacubaya. Y entonces en Tacubaya, si yo ya estaba muy acongojada por la violencia intrafamiliar, pues en Tacubaya te enteras que los niños son quemados deliberadamente. Porque se portó mal, porque no trajo la cerveza fría, pues te apago el cigarro en la mano. O un niño con la plancha marcada en la espalda, y cuando antenas le pregunta, ¿qué te pasó? Me porté mal. O sea, el niño asumía que se merecía eso, ¿no? Y, pues, ¿por qué no? De Tacubaya, pues nos mandan a llamar a Iztapalapa. Iztapalapa es una zona en la Ciudad de México brava, brava. Y, pues, ahí nos vamos también a Iztapalapa. Ya llevábamos tres sedes de la fundación, felices, pero entonces ya nos estamos enterando de niños testigos de asesinatos y de niños víctima de abuso sexual. Pero además no solo era en esos estratos sociales. En mi propio consultorio empiezo a recibir niños que van porque se hacen pipí en la cama, porque se comen las uñas. O sea, el motivo de conducta de consulta era por algo aparentemente sencillo. Y a la hora que entraban te decían, no, es que no me gusta jugar a lo que juegan los choferes. ¿A qué juegan los choferes? Pues, un juego de bajarse los pantalones. Eso lo juegan en el baño de visitas, porque ahí nunca entra la mamá. Y el chofer está fuera, checo. Está fuera de mi consultorio esperando para llevarse al niño. Ahí fue donde, te juro por Dios, que yo dije, esto no lo puedo creer. O sea, yo no puedo dejar a este niño que se regrese con ese hombre. Punto. No puedo. Pero ¿cómo le hablo al papá? ¿Cómo le digo al papá por teléfono? No. Pues mira, por algo yo quería estudiar comunicación. Me salieron mis dotes artísticas. Sí, sí, sí. Obviamente, el niño se lo contó a Antenas y le dijo, te lo cuento a ti porque tú no hablas con adultos. Porque si yo lo cuento, matan a mi mamá. Ya Chucho me dijo que si yo lo digo, mata a mi mamá. Pero tú no hablas con los adultos. Entonces, por eso te lo cuento a ti. Y Antenas no puede ofrecer algo que no pueda hacer. ¿Me explicó? Es una herramienta terapéutica. Yo no te puedo decir que veo a Santa Claus. Antenas le han pedido recados a Santa Claus. Y entonces, se me ocurre en ese momento decir, yo no puedo salir. Bueno, era yo con mis instrucciones. Le digo, yo no puedo salir de la pantalla. Pero yo sé que la señora que te trajo aquí conmigo, con la que yo no hablo, ella te puede proteger. Yo no puedo hablar con ella. Pero con mis antenas yo le puedo mandar microondas para que reciba la información. O sea, de la manga, entiendenme. De la manga, es aquello que se me ocurrió. Tú me das permiso. Tú ya no lo tienes que decir. Tú no lo dijiste. Yo lo transmito. Ni siquiera yo lo hablo. Lo transmito por ondas que hay en mi planeta. El niño se quedó un rato pensando. Y me dijo, bueno, sí. Y entonces, Antenas se despide. Bueno, hace que las antenas, la animación tiene que mueve sus antenas. Y entonces dice ella, listo. Ella ya lo sabe. Entonces voy por el niño. Y le dije, has sido muy valiente. No vas a volver a ver a Chucho más en tu vida. Y ahorita van a venir tus papás por ti. Todo eso lo dije. Sin saber cómo lo iba a hacer, pero lo dije. Lo pusimos a dibujar, lo entretuvimos. Le habló al papá, un personaje público muy importante. O sea, papá Colmo. Y además divorciándose de la mamá. Y además el chofer era de la mamá. O sea, más difícil no se podía. Pero le hablé. De serie. Y le hablé. No, pero está. Dígale al señor que habla a la psicóloga de su hijo y que me urge hablar con él. Entonces le dije, mira, tu hijo está salvo, está conmigo, pero tienes que venir por él. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Quiero que él hable contigo a solas. Y la única manera de que él hable contigo a solas son los dos solos en el coche, sin el chofer. O sea, porque ni moquele. Entonces te pido que por favor le digas al chofer que se vaya. No había celulares en aquel entonces. Le digo, si quieres te comunico. Oye, me estás asustando. No, no, no. Tu hijo está aquí, está bien, pero sí necesito que vengas. Pero es que le dije, perdóname lo que tengas que hacer. Necesito que vengas. Te paso a Chucho. Entonces sales, ya sabes, con el hígado hecho nudo. Chucho, le habla el señor por teléfono. Y pues le dijo, ok, se fue. El santo Chucho se fue. Y luego háblale a la mamá. Porque también tenía que, o sea, háblale a la mamá, decirle lo mismo. Y recibe al papá en un consultorio y a la mamá en otro. Porque estaban agarrándose del chongo. Y entonces tenía yo todo grabado. Porque antenas graba todo al lado. Y digo, ya te imaginarás el dolor. Porque además el niño le reveló antenas todo. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo es ese juego? Y el niño con toda la inocencia le relató el juego. Con una cosa, de verdad, dolorosísima. Y yo le enseñé el video al papá. O sea, ahora aprendo muchas cosas. Ya no enseño esos videos directos a los papás. Pero el papá, imagínate, ¿no? Y entonces le dije, te doy el video para que vayas a la procuraduría. Y lo denuncies. Me dijo, no. A la procuraduría, no. Lo voy a mandar matar. Entonces, yo ya era cómplice de un abuso. Y ahora iba a ser cómplice de un asesinato. Y te juro, Checo, que me encontré en un momento de mi vida en decir, ¿qué hago? Me desafano de esto. Porque esto es un broncón. Un broncón. Y me voy a me ver involucrada. O sea, pensé en mi familia. Pensé en mis hijos. Pensé en mi propia hija, que era la directora de la fundación. Pero pensé en el niño. Y pensé que el niño no tenía más que me ayuda en este momento, ¿no? Sí, claro. Y dije, mira, no me digas lo que vas a hacer con él. Tengo a tu exesposa en el otro cubículo. Y lo que menos quiero es que esto le genere al niño otro trauma. O sea, ya de por sí tu hijo tiene trauma. Tu exesposa se va a enterar. Y entre los dos necesito que se unan para ayudarlo. Y bueno, afortunadamente se sensibilizaron ante el dolor. Por supuesto. Se sensibilizaron. Esto no es culpa de nadie. Nadie podía preverlo porque ya sabes, es tu chofer o es el mío. Tú lo contrataste. Le dije, a ver, perdonen. Y fue cuando yo les dije. Yo tengo tres hijos. Y yo ni por la mente se me hubiera ocurrido que esto pudiera pasarle a mis hijos. Y estuvieron con choferes, estuvieron con mozos, estuvieron con mil personas que pudieron haber abusado de ellos. Esto no depende del cuidado. Ningún papá puede estar 24 horas cuidando a un hijo. Por supuesto. En el cuarto de al lado puede estar sucediendo y tú tan tranquilo. Y ahí fue cuando dije, tengo que llegar con la autoridad. Yo no soy ni política, ni tengo, yo soy señora de mi casa. O sea, no tengo ningún tipo de, pero averigüé y dije, ¿quién es el procurador? Y entonces ya sabes, a conseguir la prima de la hermana de la tía de la secretaria del procurador. Porque no vas a llegar con un procurador de un día para el otro. Le dije, dile a tu jefe que solo le pido 10 minutos. No le voy a quitar más que 10 minutos, pero dile que necesito verlo. Y obviamente borré la carita, me ayudó el ingeniero, bórrale la carita al niño, ¿no? Sí, sí, sí. Y simplemente me recibió muy amablemente y le dije, quiero que vea esto. Y se quedó helado. Me dijo, ¿esto qué es? Entonces le expliqué, le dije, oiga, es que yo lo puse en mi consultorio para mi práctica, pero yo no puedo con esto. Me dijo, no, no, no. Ahorita mismo lo vamos a instalar en las fiscalías, en la procuraduría, porque esto está ideal, porque esto es prueba fehaciente, ¿no? Y bueno, pues ahí empezamos entonces. Yo empecé a estudiar el tema. Yo no, o sea, como tú dices, cuando tu novio te lo contó, ni idea tenías. Bueno, yo tampoco. Claro. O sea, no sabía que era tan fácil, que estaba en todos los estratos sociales. Tan cerca, exacto. Tan cerca, porque además, este es un caso, pero te puedo contar, el tío, el padrastro, el papá, el abuelo, o sea, y el niñito o la niñita diciendo, no, pero yo no digo, porque es el hermano de mi papi, y mi papi lo quiere mucho, entonces pues yo me dejo que él me toque. Híjole, ¿no? No, no. Horrible. Entonces, bueno, pues empezamos a estudiar qué era la psicología forense, qué era el abuso sexual, cómo funcionaba, porque claro, cuando Antenas iba a interrogar en una procuraduría, pues tenía que interrogar forensemente, es decir, tú no puedes inducir respuestas. Exacto. Entonces, solo tienes que saber dónde, cuándo, cómo, a qué horas, quién, ¿no? Pero así como, entonces establecimos todo eso. Ahí me metí yo en el Instituto de Formación Profesional de los Jueces. De verdad que yo decía, ¿a qué horas vine a dar aquí? Pero sí muy apasionada, porque dije, ¿puedo hacer una gran diferencia? Dice, esto es una patente mexicana mía que vi, o sea, sin darme cuenta, y que ha recibido reconocimientos internacionales porque no existe ninguna otra parte del mundo. O sea, a nadie se le había ocurrido esto. Sí, no, 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 de acuerdo. Entonces, pues ya hicimos, se modificó el código de procedimientos penales. En aquel entonces tenía que ser, no había juicios orales todavía, pero se hizo todo un acuerdo, hice un convenio de colaboración con la Procuraduría y se instaló en la Fiscalía para Delitos Sexuales, en la Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes y en la de lo familiar. Porque en los tres casos había violencia, había homicidio, había todo eso. Y bueno, pues así es como hoy te puedo decir que estamos ya en nueve estados, entre ellos Coahuila. Coahuila. Y Coahuila tiene dos sedes. Sí, sí, sí. Importante decir que hay en Torreón, ¿no? En Torreón y en Saltillo. En Saltillo. Este, el gobernador anterior se sensibilizó con el tema y dijo, lo vamos a poner aquí en la Fiscalía. Y se usa, y se usa muy bien. Además, quiero felicitarlos a los, porque lo aprovechan. Y gracias a eso, pues se puede hacer justicia a muchos niños. ¿Y tú lo sigues usando en consultas o solamente se puede usar en Fiscalía? No, 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 sí. Sí, o sea, la fundación como inicialmente era ayuda psicológica a niños en situación vulnerable, o sea, hospitalizados, la fundación sigue, sigue en, por ejemplo, estamos en el Instituto Nacional de Cardiología. Ok. Estábamos antes en Tacubaya, en Iztapalapa, pero bueno, a raíz del nuevo régimen, el nuevo gobierno federal, nos pidieron que nos retiráramos como asociación civil. Ok. Este, y a la fecha no hemos logrado regresar. Ok. Éramos parte del Seguro Popular. O sea, dábamos gratis atención psicológica a los niños de la misma calidad que en mi consultorio. Ajá. O sea, porque en este país, Checo, la ayuda psicológica es un lujo. Una consulta psicológica es muy cara, porque no es algo que tú puedas vender a granel, es tu tiempo, ¿no? Son 45 minutos de tu atención total sin recibir una llamada, atendiendo a un niño, y no solo una vez, sino las veces necesarias para sanarlo. Entonces, es un servicio muy caro, que de calidad es todavía más caro. Y nosotros lo estábamos dando, yo capacitaba a las psicólogas y las mandaba a los hospitales, patrocinadas por la fundación, para que atendieran a estos niños, para que sanaran, porque además decía, bueno, ok, ya tengo la información, ¿y ahora? Pues ahora hay que sanarlos. Ahora hay que sanarlos, porque... Y entonces, bueno, fue que hice el programa de Escudo de la Dignidad, que es un programa de autocuidado. O sea, que fomenta, porque yo dije, sí, los vamos a proteger, pero también, ¿cómo le hago para que un niño sepa que eso no se lo merece? Porque si un niño cree que se merece maltrato, abuso, de todo tipo, pues entonces nace diciendo, pues tú también te mereces que yo te clave un cuchillo para quitarte el reloj. Por supuesto. O sea, la génesis de la delincuencia radica en el maltrato y en el abuso infantil. Por supuesto. Y seguramente, digo, ellos también van a ser papás, y esa es la escuela que traen de ser papás, ¿no? Porque al final de cuentas, te toman para... Digo, yo no soy papá, pero me quiero imaginar que tomas las armas con las que te dedican a ti para tratar de hacerlo, o sea... Claro. De vivir en el mismo ecosistema porque era lo que a ti te funcionaba. La historia de la chancla o el cinturonazo, hasta cariño se le tiene, ¿no? El recuerdo cariñoso de la chancla de mi madre. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Es un abuso, es una vejación. Te voy a lavar la boca con jabón. Te lavo la boca con jabón. Bueno, aquí tengo que confesarlo. A mi hijo mayor le lavé la boca con jabón. Yo misma, tengo que decirlo. Sí, sí, sí. O sea, que luego pensé y dije, Dios de mi vida, ¿no? O sea, pues, ¿por qué? Porque era normal, como que es mío. Mi niño es mío. Sí, sí, sí. ¿Y yo le hago lo que yo quiera? Sí, sí. De hecho, la ley... Es la información que tú tienes. Claro, es lo que heredaste. Y cambia toda esta ideología. Claro. Afortunadamente, sí, hoy hasta la ley te dice que los niños no son objetos de derecho, sino sujetos de derecho. O sea, son personas. Sí, sí. Pero antes eran objetos de derecho. Sí, eran tuyos. Eran tuyos. Entonces tú haz lo que puedas. Y si no lo haces, esa mamá no está haciendo con su niño un buen trabajo, ¿no? Exacto. O sea, ya no asustaba. Se le sube las barbas. Se le un par de trancasos y el niño se... Sí, sí, sí. ¿Y qué hicimos? Una cultura de sumisión, de vejación. Con permisito. Perdone. Perdone la calle de no sé qué. Si te fijas, el mexicano somos de... Perdón. Bueno, el norteño es más bravo. Me gusta más. Si no, no es que les eche flores, pero sí. Pero en general somos una cultura de sumisión. Nos identificamos con los vencidos y no con los vencedores. Pedimos perdón para todo. Y esto es una cultura. Antes de pedirlo, ¿no? Antes de pedirlo. Oiga, perdone. Discúlpeme la lata que le voy a dar, pero ¿cree que usted me pudiera vender? No, no. Te juro, sí. Y esto trae atrás mucho. Y niñas, bueno, que dicen, pues no sé cuándo. Mi hermano es el que trae el dinero a la casa y me tengo que dejar. Dicho por la mamá. Oiga, señora, le dimos el escudo de dignidad, ahorita te platico del escudo, a su hija y nos enteramos que el que abusa sexualmente de su hija es su hermano mayor. Pues sí, doctora. Pues sí. Pero es el que trae el dinero a la casa. ¿Qué usted quiere a mi hija? Muy digna, pero muerta de hambre, ¿no? Uf. Y dices, no, le dije, la quiero digna y la quiero autosuficiente y no quiero que porque le den de comer pague ese precio tan caro. Pues es el precio que hemos pagado todas, doctora. ¿Usted por qué viene de otro lugar? O sea, ya sabes, con una mezcla de resentimiento social y de resignación que dije, no se me pega la gana. No, no. O sea, ya estaba yo metida a fondo en este proyecto. Y justo eso era lo que te iba a preguntar, porque, bueno, digo, dentro de todo lo que estamos platicando, o sea, pasa la parte. Ahorita vamos tocando el tema desde Julia hacia el mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, ok. Empiezas con el proyecto de antenas, te das cuenta de todo este problemón, porque es un problemón, este, que está sucediendo. Te apasionas, pero aparte empiezas a aprender al mismo tiempo sobre el tema, ¿no? O sea. Sí, claro. Pasa la marcha. Pero aquí lo más importante es, yo escucho estas historias y de repente como que me agarro el sillón aquí donde estoy sentado y así. Y eso es precisamente algo que te quiero preguntar. O sea, ¿qué pasa con Julia? ¿Cómo digieres toda esta información? Porque si yo, escuchándola de ti, ya después de procesada la información, no me quiero imaginar que es estar sentado y verle la carita al niño diciendo esto. O sea, tu persona, o sea, adentro de ti, ¿cómo vas digiriendo todo esto para...? Porque pues tiene que haber una forma de, bueno... Sí. ...de no salir a matar a Chucho tú misma. Sí, no, bueno. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo pasa ese proceso? Te voy a decir, tengo un gran apoyo en mi marido. Mi marido es arquitecto y no tiene nada que ver con eso, pero es un gran compañero de vida. Y él me ubicaba, porque yo al principio quería, ya sabes, conseguirle trabajo al papá que no tenía y conseguirle a la niña un hogar. O sea, yo ya quería ser como la madre Teresa de Calcuta. Y él, que trabajaba con albañiles, que trabajaba con plomeros, me dijo, mira, no, tú no puedes hacerte cargo de todo. O sea, yo, por ejemplo, le doy trabajo a mis obreros, pero no puedo ir más allá porque entonces no podría seguir con mi trabajo. Él me ayudó mucho. Y además lo que pasó fue que la satisfacción de salvar a uno te da cuerda para intentarlo con 20. Claro. Y te cuento una anécdota. Bueno, yo hice el taller de escudo de dignidad porque dije, lo primero es que un niño chiquito no tiene un pensamiento erotizado. Es decir, los niños le empezaron a decir antenas pues que los tocaban y que a veces sí se sentía bien y a veces no, pero que se les apachurraba el corazón. O sea, los mismos niños sí sentían que eso que les estaba pasando no estaba bien, aunque no eran lastimados. Eran seducidos. Primero eran seducidos y luego amenazados. O sea, te voy a acariciar y esto no está mal. Y luego amenazados. Ya no digas. Sí, sí, sí. Entonces dije, si ellos no están captando que esto tiene una connotación tan perversa, yo no se los voy a decir. Ok. Pero sí les tengo que decir que esto no está bien. Entonces creo el escudo de dignidad, armo una película, ahí vino mi bis de comunicóloga, ¿ya ves? Y armo un guión con unos ositos y hago la película que se llama Dios a las Trastadas, que es una película con una animación muy elemental, pero que habla de una niña con la osita, que la osita no quiere hablar y no sé cuánto y ya no quiere jugar en la cueva con Osuba. Osuba es abuso al revés. Ok. Y Osuba les da dulces y entonces la osita ya no quiere entrar a la cueva y sus amigos le dicen, tú traes algo, pero no es algo como cuando te regañan, es algo diferente, ¿no? Y entonces la osita así dice, es que Osuba juega con el cuerpo. Sin decir mucho, digo, o sea, la película dura nueve minutos, pero sin decir, el niño que lo vivió, cacha. Ok. El que no lo vivió, dice, pues ya no le dieron dulces o le da miedo a la oscuridad. O sea, lo que yo quería era como sacar a flote. Sí, que ver un mensaje. Un mensaje y ahí en la película se habla de trastadas. Eso que te hicieron es una trastada y tú no debes de permitir que te hagan trastadas. Y entonces digo, hay cuatro trastadas porque no iba yo a enfocarme. Una trastada es que te golpeen porque además también es un trastada. Otra es que te ofendan con palabras. Otra es que te toquen los genitales o que te pidan que se los toques, ¿no? Y otra más es que te fuercen. Una cosa es obligar porque mamá obliga que te acabes la sopa o la maestra a que hagas la tarea. Y otra cosa es forzar. Forzar te apachura el corazón. Forzar no sirve para nada. Forzar te da miedo para distinguir a los niños lo que era una coerción. Pero pues era una palabra muy abstracta. Entonces, forzar. Y esas son cuatro trastadas y tú tienes un escudo de dignidad. ¿Qué es eso? Pues que no tengo otro como tú, checo. Si algo te pasa a ti, ¿cómo te repongo? No hay otro checo igual que tú. Por eso es solo, solo por eso eres importante. Independientemente de que hagas estos podcasts tan buenos, solo porque no te puedo reponer. Y entonces no debo de dejar que nadie te dañe. Pero yo no puedo estar junto a ti todo el tiempo. ¿Y qué crees? Tú tienes un escudo de dignidad que no se ve, pero que está ahí. Y aunque estés muy chiquito, lo que te salva es tu voz. La voz es lo que puede salvar. Ok. Y entonces, en el programa, en el estudio, se supone que el niño tiene que aprender a gritar un no, pero un no para que lo oigan fuera del lugar donde está. No un no para enfrentar al abusador, porque obviamente un niño no tiene esta capacidad. El abusador es superior a él. Pero el no es para ver si hay alguien alrededor que oiga ese no y venga en ayuda. Y entonces creo este escudo de dignidad y digo, ahora puede haber mucha gente que lo puede replicar. O sea, el chiste es que yo se lo enseñe a una persona como tu novia que trata con niños y ella a su vez lo da a los niños y así capacitamos. Y va a decir un concepto que se va regando. Un concepto que se va regando. tuve la gran ventaja de que en el gobierno del presidente Felipe Calderón se instauraron las estancias infantiles por primera vez y me llamaron para instaurar el escudo de dignidad en todas las estancias infantiles del país. Y usábamos a un personaje amigo de antenas que le pusimos Soldi por DIF y C de Sol. Y Soldi tenía una unidad móvil y entonces iba en la unidad móvil y paraba en una estancia así como el carrito de los helados. Hola, ¿cómo están? ¿Quién quiere entrar a platicar con Soldi? Y entonces pues ahí nos enterábamos si en la estancia alguien hacía trastadas. Fue una manera estupenda de supervisar las estancias infantiles que además quiero decirlo aquí con todas sus letras no encontramos ningún tipo de abuso sexual al contrario los niños identificaban que la estancia era un lugar seguro si había una que otra trastada de Doña Lupe nos jala el pelo o Doña Lupe nos grita y nosotros reportábamos a DIF y a C de Sol pero era una maravilla sabíamos si comían caliente sabíamos todo porque un niño parlanchín pues te suelta la sopa en tres patadas y tú podías reportarle al gobierno en tal lugar está sucediendo esto no les han dado comida caliente porque además era muy estricto el programa de estancias y bueno eso nos permitió llegar a toda la República Mexicana y obviamente a la fecha después de tantos años capacitamos a las responsables de las estancias o sea que la señora que era la encargada de la estancia era la certificada en escudo de dignidad para darlo en su estancia entonces imagínate que se multiplicó ya llevamos más de un millón de niños beneficiados con esto porque se hizo exponencial y a la fecha todavía recibo correos y peticiones de las responsables de esas estancias que dicen ya mi material está muy viejito me lo pueden reponer entonces y qué bueno que existe ese entusiasmo porque aparte este entusiasmo del que tú me estás platicando que viene de las personas que son capacitadas etcétera bueno pues también de cierta forma yo lo viví en ver el entusiasmo de Cris en este caso por el hecho de haberse acercado a una certificación con ustedes y esto y lo otro o sea y eso pues da esperanza muchísima ¿no? porque cada vez está el mensaje más 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 ahí afuera ¿sí? pero justo con eso quiero ir a la siguiente a la siguiente pregunta o sea es ¿cómo estamos hoy en el tema del abuso sexual de niños? porque ahorita lo platicábamos antes y yo lo que quiero saber es ¿cuál es tu prácticamente qué podemos hacer cada uno de los que estamos escuchando ahorita mira porque porque aunque yo no tengo hijos lo que te decía antes de empezar o sea a mí jamás me hubiera cruzado por la cabeza pensar que estuviera tan cerca lo ves lo oyes y a lo mejor sí y le pasa el de al lado pero a mí no exactamente y entonces eso es a mí lo que me lo que me gustaría ahorita tocar contigo mira checo me di cuenta que al ir por toda la república y capacitar y todo esto y al seguir con esto me doy cuenta de la cantidad porque además no solo la encargada de Cedesol que iba por mí al aeropuerto decía y si tiene usted un momentito doctora porque fíjese que yo y si iba yo a Tamaulipas y si iba yo a Yucatán o sea me di cuenta que esto estaba pasando mucho más y que la gente no lo habla no lo habla porque se siente culpable los niños no lo hablan porque rompen la red familiar o sea el abuso sexual infantil en México somos el primer lugar mundial tanto de abuso sexual como de tráfico sexual de menores o sea comercio sexual yo tengo niños que además es un negocio mucho más redituable que el tráfico de droga porque la droga la vendes una vez y el servicio de un niño sexual lo vendes varias veces entonces estamos en Acapulco en Cancún en las playas de México tristemente tú hablas a un teléfono y pides el servicio de una niña de qué edad la quieres o de un niño de qué edad lo quieres y te lo da por una cantidad no sé si has visto en muchos hoteles hay ya letreros de aquí checamos aquí protegemos ¿no? porque somos el primer lugar mundial hay turismo sexual que viene a México a eso o sea el panorama es muy duro pero no quiero no quiero dejar un mensaje en este podcast de de desesperanza claro no 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 te puedo decir que en 40 años de trabajo he encontrado niños que se han autocuidado que lo han dicho inclusive cuento mucho una anécdota que me llenó de alegría porque claro con 40 años imagínate que mis pacientes tienen tu edad chico no sé cuántos años tengas pero pacientes que eran que tenían 4 años o 5 hoy son adultos ¿no? sí y precisamente una chiquita que había sido víctima de abuso los padres alquilaron una casa en Acapulco y el cuidador de la casa se metió en la noche a abusar de la niña el papá se dio cuenta porque estaba durmiendo con la hermanita y la hermanita era una bebé que lloró y el papá se paró y logró ver como el hombre se fugaba y me llevaron a la niña y le apliqué el escudo de dignidad y le dije que eso que le habían hecho era una trastada tan mal trastada es que te insulten como que te toquen o sea lo normalizamos para para no para no contaminar una mente sana ¿se le explicó? sí, sí, sí y esta niña esto sí y esto es peor que esto porque entonces no cuiden lo que hablan claro y entonces la niña lo oyó y esto es una trastada y tú no lo debes de hacer y ahora te damos tu credencial de inspectora de trastadas porque tú vas a si ves que alguien hace trastadas no lo vas a permitir en fin luego volví a ver a esta chiquita tendría cuatro años cuatro y medio cuando le sucedió esto y luego volvió a mi consultorio porque mi estilo de trabajo es como el médico de cabecera o sea no te retengo en terapia eternamente los niños no necesitan eso necesitan resolver lo que les pasa en ese momento y salir entonces van y vienen y saben que ahí estoy y esta chica volvió cuando pasó a secundaria porque tronó creo que todas o le fue re mal ya sabes ese paso de sexto a secundaria entonces los papás me la volvieron a llevar y por eso ella se acordaba de mí porque a los cuatro años y medio no tienes muy clara la memoria y se acordaba de mí y no la volví a ver hasta que me la encuentro en un centro comercial aquí en la Ciudad de México de la mano de su niña o sea ya grande con su hijita y se me ve me reconoce y se me acerca a abrazarme Julia ¿cómo estás? yo iba contigo qué gusto verte y se voltea con su niña y le dice yo iba con ella cuando estaba como tú algo nos pasó en Acapulco Julia nos robaron ella ella había recordado que una trastada había sucedido pero no no lo relacionaba le dije ay creo que sí ya ni me acuerdo y tú lo tenías aquí recientemente bueno algo nos pasó en Acapulco decía mi reina pero le dije ay creo que sí y luego te acuerdas que andabas fallando en la escuela oye ¿cómo te fue? ay pues estudié y ya seguimos platicando y te puedo decir Checo que ese fue uno de los días más felices de mi carrera profesional porque dije logré sanar logré que esta niña sí recordó que algo malo pasó pero no le dio el peso por su edad mental ¿no? y podría venir arrastrando una mochila es que claro esta mochila es tan grande como el tiempo que tardas en hablar entonces si tienes una mujer de 40 años que ha sido víctima de abuso y nunca lo ha contado quiere decir que ha estado sola 40 años sola o sea que importante es este tema o sea lo que acabas de decir que entre más tarde más tarde hables más vienes arrastrando y más vas creciendo y más y repercute en tu conducta sexual y repercute en tu autoestima y repercute en tu relación con los demás mucho coraje por ejemplo de quien lo dijo y nada sucedió más coraje se lo conté a mi mamá y mi mamá no hizo nada más coraje hacia la mamá que hacia el abusador casos de niñas que el papá no estaba yo nunca tuve papá tenía un tío y mi tío pues me llevaba a su cama y me acurrucaba yo creía que así era el cariño de un papá tú imagínate y lo permitió dice hasta que en mi adolescencia como que ya no me gustó ¿no? pero el tío pues apoquinaba dinero a la familia y la mamá dijo mi mamá como no se dio cuenta ¿por qué me dejó? sí ahorita que platicábamos del primer caso que bueno del caso de Chucho que tienes con antenas mencionabas que cuando platicabas con los papás decías oye pues esto no es culpa de nadie es bien difícil inclusive tú misma decías bueno yo mis hijos estuvieron ahí expuestos así pero sí me gustaría que nos dejaras al menos una lección este porque digo sé que este podcast lo escuchan más mamás jóvenes ¿no? o sea y que ahorita a lo mejor se están enfrentando ya están paranoicas de Dios mío ¿sabes? o sea porque bueno digo es un público de muchas edades de distintas o sea no es que estén enfocadas 100% a la psicología pero muchas empiezan como a ser mamás ¿no? en específico amigas mías por decirte ¿cuáles son esos este puntos que hay que ir como checkpoints que hay que ir viendo para ver que todo vaya estando bien o sea o cuál es el diálogo que hay que sostener con los hijos ahorita tú mencionabas algo bien importante que los niños aprendan a tener voz ¿no? o sea que su voz es su arma pero si tuvieras que decir algo a ver de entrada esta es una forma de poder estar alerta de perdida ¿no? sí bueno yo primero les diría los niños no inventan esto o sea tú no puedes inventar que te pasó algo que no has vivido que no está dentro de tu rango de conocimiento exacto ¿no? entonces cuando un niño te dice que alguien le tocó que alguien le hizo que ¿no? créele créele 100% pero por vida tuya disimúlalo o sea ¿cómo? mijito eso es un freno inmediato que el niño dice no esto a mi mamá le va a doler o me va a regañar y entonces se callan entonces cuando el niño te cuenta oye es que este ah mira este viejito así fue como descubrimos una chiquita de tres años que la vendían dentro de su condominio cuando la mamá salía salía un día ni siquiera madre abandonada una mamá presente que tenía un trabajo y salía una tarde cada 15 días en esa tarde pues la nana ¿por qué no? la llevaba de visita a un departamento donde le pagaban por llevar a la niña a un servicio sexual o sea aterrador ¿no? y la niña dice mira vio una foto de un viejito y dijo este se parece al señor con el que me lleva a Emma y la mamá Emma ¿dónde te lleva con el señor? y de ahí salen entonces lo primero es lo que los niños digan tú como antena de antenas ¿cómo? ¿cómo? cuéntame o sea muy cool aunque por dentro te quieras morir hasta donde quiera el niño de repente va a parar ya no quiero decir ok y al ratito o al día siguiente oye me quedé pensando ¿y dónde? ¿no? o sea un poquito así creerle primero segundo es muy importante cuando tú notes que el niño o la niña cambian radicalmente ya que están irritables o sea todos los niños se hacen pipí en la cama todos los niños son berrinchudos pero cuando tú yo le digo a las mamás jóvenes que me escuchan confía en tu intuición no hagas caso a los libros yo escribí cinco si te sirven para la chimenea también échalos o sea lo que quiero decirte es lo que más importa es tu intuición de mamá que dices este no está igual este niño no está igual algo le pasa está irritado eso es muy importante que haya regresiones o sea que ya controlaba la pipí y se vuelve a hacer y se chupa el dedo está agresivo está raro ¿no? cuando hay cambios en la conducta que te llaman la atención este chico del chucho se hacía popó o sea se iba a una esquina y se hacía popó por eso lo llevaron ¿no? o sea decíamos estar enojado pero pues ya era como antes no lo hacía entonces cuando ves un cambio muy importante en un niño algo le está pasando no necesariamente abuso supervisar los juegos ahora sí quiero aclarar dos niños que se exploran de la misma edad es una inquietud es una inquietud es una curiosidad no hay abuso porque luego en el jardín de niños ya sabes yo te veo tú me ves yo te toco y tú me tocas pues sí es como a ver a qué sabe la saliva ajá sí 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 hay niños que juegan yo junto la lengua contigo y no te quiero contar si tú le das una connotación adulta dices esto es una perversión no los niños quieren saber a qué sabe la saliva sí claro entonces si es importante mantener alerta o sea ver los juegos que nos encierren a jugar supervisar dar vuelta ¿no? o sea estar estar alerta y creerle y sobre todo en algún momento pregúntale oye ¿a ti quién te podría proteger? si tú estuvieras en peligro para identificar a quién ellos identifican como red de apoyo ok porque a veces te dicen pues mi abuelita y el abuelo no el abuelo no o sea ¿no? o mi mamá o la maestra no no la misma entonces si es importante que el niño identifique que tiene una red de apoyo y que esa red nunca lo va a regañar porque claro el mensaje es no te dejes que nadie te toque ahí mijito ten cuidado entonces claro chihuahua ya me tocaron y yo no hice nada entonces no voy a hablar porque me van a regañar ya entonces decir no las partes privadas son partes delicadas que debemos cuidar y no jugamos con ellas no no juegues con ellas si alguna vez alguien te pide jugar o tú me cuentas yo no te voy a regañar pero tú me cuentas porque esto hay que evitarlo porque mira nosotros les decimos el ojo tiene un párpado porque el ojo es delicado también pero tiene párpado y el oído tiene unos huesitos chiquititos chiquititos que son muy delicados pero tienen la oreja pero nuestros genitales nuestras partes no tienen protección por eso usamos la ropa interior por eso cuando vamos a la playa nos ponemos traje de baño para protegerlos no se juega con ellos no tenemos que dar más explicación ¿no? sí, 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 claro pero tratar de manejar como una conversación de 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 educarlo ¿no? educar desde que son chiquitos no de asustarlo no porque sí, ahorita ahorita que tú decías ese tema de que nadie te vaya a hacer esto porque no sé qué o sea sí, sí, sí puedes ver digo a lo mejor no necesariamente con ese tema pero ves a las mamás como como mira la educación sexual que dábamos nosotros las mamás de antes era que cuando el niño se iba de campamento casi que subiéndose al camión mijito te portas bien que nadie te toque nada por allá por ahí y que no sé qué adiós mijito que te vaya bien esa era toda la educación sexual y el niño se quedaba peor sí, sí, sí qué me tocarán ¿no? o sea de qué se tratarán sí, sí, sí porque es cuando te cae el 20 que va a dormir lejos de tu casa que qué tal que hay mañas de ¿no? sí, sí, sí no esto hay que hablarlo desde chiquititos decir no jugamos no jugamos con el ojo no jugamos con la oreja ¿qué te gustaría que yo te metiera un lápiz en el oído? sí, mira pues no voy a exhibir un poquito a mi mamá pero les voy a platicar una anécdota la primera vez que me fui de viaje con mis amigos así un viaje de amigos que ya estábamos en la edad de salir y así pues yo la veía nerviosa mi mamá y así como que como que no no sabía muy bien qué me quería decir de repente se sienta así en mi cama mientras yo estaba haciendo mi maleta me dice oye checo y yo que nada más te quiero decir una cosa y yo ¿qué mamá? el sida sida y yo ¿qué mamá? ahorita voy a estar queriendo matar no pero claro pero pues bueno eran las armas que ya tenía o sea ¿cómo le hago? ya será el momento o no porque además también sabes que la idea es si le digo antes lo voy a echar a andar o sea nosotros creemos que la información es como autorización y no lo es informar no es autorizar o sea yo te informo oye checo hay muchos peligros hay gente que te quiere pedir pero no te estoy dando permiso que lo hagas no o sea pero es este miedo entonces por eso el escudo de dignidad está hecho para niños a partir de los tres años desde que pueden hablar les decimos que hay cuatro trastadas y además esto sirve para el bullying o sea no dejamos que nadie nos golpee ni que nos ofenda porque apachurra tu corazón y ese término lo entienden muy bien sí claro apachurra tu corazón y eso apachurra a mí me dicen chaparrita y eso apachurra tu corazón no porque me lo dice cariño mi papi y hay otra niña que dice no a mí me lo dicen en el colegio y me apachurra entonces una trastada sí claro igual que una grosería o sea un poco de hablarles de dignidad totalmente sí 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 porque yo siento que en México los mexicanos necesitamos recuperar nuestra dignidad de acuerdo no quiero agarrar temas políticos pero ahora con los 500 años de conquista yo digo es como si te identificas con tu mamá pero no con tu papá o sea perdónenme los que me están oyendo somos una cultura que heredamos toda la riqueza de Europa y toda la riqueza de América no nos limitemos exacto ¿no? sí de acuerdo o sea pero por qué por qué nos identificamos con los masacrados y con los no sé cuántos y además hablamos en personal ¿no? nos conquistaron no a mí nadie me conquistó exacto yo ya nací aquí mexicana yo ni estaba no o sea pero es la dignidad tiene que sembrarse desde la niñez porque por eso tenemos este alto índice de delincuencia porque la génesis de la delincuencia tú ve las historias de los asesinos seriales ve las historias de los criminales más tremendos todos tuvieron una infancia llena de agresión de abuso de falta de dignidad sí, sí, sí entonces creo que hay que mandar este mensaje a todo el que lo quiera oír no hay no hay respeto ni al nivel social ni económico ni a la edad o sea cualquiera puede estar en esto está en todos lados está en todos lados es mejor prevenir adelántate en la información un año si quieres pero no te retrases un mes sí, sí, sí ¿no? sí, ayer platicábamos que como dicen la mejor medicina de todas es prevenir prevenir y creo que y creo que en este tema hay mucho o sea hay muchas formas de hacerlo o sea sobre todo empezar a tener la apertura a diálogos que a veces se vuelven como no, es que de eso no se platica no, es que no es que no yo es que con mi mamá nunca he platicado de esto hay que platicarlo ¿no? porque al final de cuentas ahorita hablábamos de se me apachurra el corazón de cosas que me dicen y me apachurra el corazón y me encantó algo que dijiste ¿dónde te sientes tú protegido? y qué padre poder aparte identificar y que el niño haga una reflexión también de decir ay yo aquí me siento protegido ¿no? ¿quién te puede ayudar? y también como adulto ¿cuántas veces te haces esa pregunta de oye ¿yo dónde me siento protegido? yo las puedo yo solo o sí claro y eso creo que es un 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 checkpoint que hay que hacer también nosotros de decir oye a mí también ahorita ¿qué me duele? ¿qué me apachurra el corazón? siento que es un ejercicio bien interesante este que muchas veces se nos se nos olvida ¿no? o sea sí o pensamos que los niños no se dan cuenta mira gracias a esto he estado en unión con muchas asociaciones porque no soy yo la única por supuesto hay muchísimas asociaciones que se tratan de esto y yo creo que hay que unir fuerzas se me acercó una chica actriz que puso una obra de teatro ella fue víctima de abuso y puso una obra de teatro Blackbird buenísima obra y me dijo quiero que estés ahí y quiero que haya gente que ofrezca escudo de dignidad a la salida yo dije bueno pues qué linda pues iré ¿no? no bueno checo la cantidad de folletos que repartimos y de señoras que se acercaban con los ojitos ya sabes llorosos diciendo usted es la que ayuda o sea gente mayor que hasta entonces se atrevió a hablar o sea que dices ¿por qué guardaste todo este tiempo este secreto que te aísla? cuando tú tienes un secreto por más que yo te diga ay chico te conozco perfecto tú dices no sabes lo que me pasó o sea hay esa sensación de soledad y los niños no pueden sentirse solos tienen que saber que la sociedad los protege tienen que saber que si hay alguien que no te gusta cómo está porque además los niños tienen un sexto sentido no me gusta cómo me abraza mi tío dale beso dale beso a tu tío no exacto saluda hola saluda ya no tienes que darle beso porque además pues le tendré que dar beso sí 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 y siempre se saludó salúdate tío ni mi tío oye yo me acuerdo de un señor digo ya estará en la gloria de Dios yo era adolescente y había fiestas familiares y el viejito ese me sacaba a bailar y yo decía este viejito no baila bonito a mí no me gusta cómo baila este viejito era un viejo rabo verde que me sacaba a bailar ya sabes pero no lo dices pero no quieres ser descortés pero hay por favor el señor Valdés baila con el señor Valdés yo sea el señor o sea ¿por qué? ¿por qué no puedo decir un no? gracias no porque aparte eso es algo bien cierto o sea siento que los niños tienen esta capacidad de decir las cosas como son y poco a poco se los vamos como reprimiendo ¿no? o sea bueno se las van reprimiendo porque yo no tengo hijos todavía ya te estás preparando este ya ya o sea y los vas o sea oye no no digas eso o sea y te regañan yo ahora el sábado pasado estaba el hijo de un amigo mío chiquito apenas yo creo que empieza a hablar y este y con su mamá nos los topamos ahí en un lugar un amigo y yo ¿no? y luego oh saluda a tus tíos no sé qué no sé cuánto y volteó el niño o sea una de las cosas más chistosas que he visto y volteó y dijo no 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 guácala a ellos los niños dicen las cosas así pero empiezan no eso no se dice no es que eso no y con los genitales no no les llames así se llama así se llama o sea bueno yo aquí tengo otra anécdota tu mamá me va te va a matar y a mí mi hijo me va a matar pero yo desde chiquito a mi hijo le decía mi colita le digo no no eres perro es el pene es tu pene y bueno era muy chiquitín lo llevé al súper y quería una paleta de limón y había unas paletas que eran bambino jet cola limón y yo no lo llevé hasta con el carrito no lo quise acercar al refrigerador porque iba a haber 20 sabores y no se iba a decidir y yo tenía prisa entonces lo dejé alejado y me acerqué y dije ¿de qué quieres? de pene limón claro porque no se decía cola ¿ves? yo me moría bueno toda la comercial mexicana volvió a volverme creo que le compré uno de jamaica y se la embuté en la boca para que se callara porque yo misma tratando el tema me daba vergüenza ¿no? pero no o sea tú te das cuenta como los niños dicen no pero es que no eso no se dice no, sí se dice ¿dices nariz? ¿dices oreja? sí, claro pues dices también pene y dices vulva o vagina o sea sí es parte de tu cuerpo sí, sí, sí punto sí y los vamos asustando y luego todos quedamos asustados y cuando no dices tú ¿por qué? un niñito me dijo no, Julia cuando yo hablo de mi pilín mi mamá se pone muy nerviosa divino, divino ¿no? o sea lo captaba perfecto sí, sí, claro entonces bueno vamos a aprovecharnos de esa gran inocencia de esa gran sinceridad para leerlos para verlos ahora no quiero mamás que se me pongan paranoicas y que ya porque el niño lloró ya lo abusaron no tendría que haber muchos signos a la vez claro no, muchas cosas que rechazara por ejemplo contacto que tuviera conductas defensivas hacia sus genitales que no tenía o sea sí tienes que juntar muchos foquitos rojos por supuesto en el programa de Escudo de Dignidad tenemos foquitos rojos que vamos uniendo y vamos diciendo oye pues a la hora de la película cuando dice Osuba juega con el cuerpo el niño se llevó las manos a los genitales ¿cómo por qué? y a la hora de preguntar lo negó todo no, 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 no nada me pasa no, a mí nadie me pega nadie me insulta no, no, no o sea tan malo es que lo nieguen como que entonces empezamos a juntar muchos focos rojos y avisamos a los papás mira esto o sea yo no te puedo asegurar pero esto me hace pensar que el niño pudo haber estado o quédate tranquilo porque el niño no lo identifica exacto tengo y aquí sí le quiero dar el crédito a una gran amiga y compañera de trabajo Patti Patti Villanueva que es la directora del Escudo de Dignidad ella lo ha llevado ella capacita precisamente la que capacitó a tu novia y capacita con el corazón eso es lo que le pasa y dice te acompaño cuando lo vayas a dar el escudo yo voy contigo y te ayudo las empodera o los empodera a todos y eso ha hecho que el programa haya tenido pues tanta difusión gracias a ese trabajo maravilloso y profesional de Patti y por eso estoy aquí sentada por Patti sí totalmente aparte como que tú vas cuando estás acostumbrado ahora que hablas con tanta gente en Whatsapp para coordinar ellas y coordinar aquello como que hasta en su forma de escribir en Whatsapp es entusiasmo la verdad es que no y si hay mucha esperanza hay muchos niños que ya conocen el escudo hay muchos niños que se defienden les entran trastaditis porque llegan a su casa y no me hables así porque es trastada no me hagas o sea y yo les digo a los papás mira es más fácil recortar que añadir aguanta la trastaditis 15 días pero más vale que se defienda de tu grito para que también se defienda de otros que bueno que lo está adoptando hay papás que te dicen no yo no voy a traer a mi niño a este programa porque usted le va a decir que golpear es una trastada y si yo le pego es porque la quiero a mi hija le digo oiga señor usted está en todo su derecho yo le deseo que su hija no encuentre una pareja que la quiera tanto como usted porque la niña va a asociar el golpe al amor y lo hay hoy en día checo no sabes cuántas relaciones de noviazgo agresivas hay y me quiere y me cela porque me ama y pues si se alteró de tanto que me quiere se alteró y me golpeó o abusó de mí porque él tenía ganas es que puede haber violación aún en una relación de pareja consensuada y a mí me vale y yo tengo ganas y ahora vamos a tener una relación sexual y eso es un abuso sexual enseñar pornografía es abuso sexual inquietar a los niños un niño me decía mi tío me dice cosas cochinas al oído y me sopla el oído eso es un abuso sexual sin tocar a un niño lo puedes abusar lo puedes pervertir y eso lo tenemos que evitar sí porque aparte o sea es un daño muy fuerte pero yo siempre digo y seguiré diciendo mientras no tengas 99 años hay algo que hacer por ti totalmente sí digo y por eso estamos aquí claro si no pues no y sí puedo oír muchas historias de dolor pero también oigo muchas historias de resiliencia de que a partir de esa adversidad crecieron ayudan tengo muchas niñas víctimas de abuso que hoy dan escudo de dignidad y dicen lo que me pasó a mí no les va a pasar a otros niños wow entonces te das cuenta que sí que siempre hay algo que hacer y eso es lo que quiero que con lo que quiero que se queden ¿cómo se puede acercar la gente contigo o dónde pueden encontrar esto que decías tú de poder encontrar información sobre cuáles son los focos rojos o sea dónde pueden encontrarlo bueno principalmente nuestra nuestra CPU que es Miss Patty patty arroba juliaborbolla.com porque directamente le llega la solicitud y ella organiza ya sea que quieras certificarte como profesional o que quieras que tus hijos lo tomen depende de la edad no importa en qué estado de la república ya tenemos escudio de unidad en China wow en América Latina en Estados Unidos en Uruguay en Chile o sea bueno ya sabrás aquí Miss Patty nos sopla de todos los lugares porque de verdad estamos muy orgullosos porque esto se hace exponencial es como avientas una piedrita al agua y todas las sondas que se hacen entonces sí no importa donde estés allá o vamos o hay una certificada que te lo va a dar en nuestras redes sociales en Instagram es grupo juliaborbolla o en Twitter sí digo de todos modos todas las vamos a poner aquí las vamos a dejar en los links vamos a dejar los links vamos a dejar todo ahí estamos y bueno también yo doy mi correo juliaborbolla.com yo lo recibo directamente y con muchísimo gusto respondemos lo más pronto posible porque esto hay que pararlo ya y las autoridades tienen que sensibilizarse queremos llegar con antenas y aquí sí lo quiero decir aunque Coahuila ha sido un ejemplo estamos en en Nuevo León en Coahuila en Chihuahua en Zacatecas en Oaxaca en Hidalgo en el Estado de México en la Ciudad de México pero queremos estar en los en todos los estados de la República sí, sí, sí queremos son proyectos que de verdad tienen que tener presencia en todos lados y o sea y porque es algo sorprendente digo no por algo o sea ha llegado y ha logrado lo que y ya que un niño habla exacto que valga la pena la valentía de hablar para que se le haga justicia sí, sí, sí porque es peor haber hablado y que no estas chiquitas que fueron víctimas de tráfico sexual en la Ciudad de México jugamos hacemos terapia de juego y ves como ponen a los malos y los encierran simuladamente pero en el juego los encierran y dicen todos están ya castigados por malos eso es resignificar ok eso es resignificar ¿no? sí, sí y parece mentira que una niña de tres años al encerrar unos muñecos entre unas rejitas sane un dolor que no queremos que recuerde cuando tenga 20 sí que haya más niñas como las que te topaste con su hija de la mano híjole sería para mí una gran satisfacción sí pues Julia te quiero agradecer que has estado aquí muchísimo la verdad es que no solamente me quedo sorprendido y maravillado con lo que haces sino que también me quedo con mucho con mucho con muchas cosas que que aprendes ¿no? y no solamente en tema o sea en la parte de cómo es el abuso sexual sino también el hecho de ver cómo algo puede empezar de la nada como lo empezaste tú que es precisamente por lo que por lo que existe este podcast ¿sí? y se ha transformado en algo que no solamente te ha cambiado la vida a ti sino que se la ha cambiado a miles de personas y en parte se las ha cambiado en un área que es de verdad sumamente maravilloso el poder saber que algo así existe ¿no? mira es la mejor herencia que puedes dejar porque no nos vamos a llevar nada a este mundo pero si al tu paso por la vida dejaste algo para la humanidad ya valió la pena sí de acuerdo en eso no es que me quiera morir pronto todavía tengo muchas cosas que hacer pero ya sé que hay muchas escuderas y escuderos por el mundo que van a seguir este proyecto y eso es lo que más me llena de ilusión sí sí me quedo con lo que dijiste es tirar una piedrita al agua y que las ondas vayan hacia todos lados y creo que aparte lo que te deja a ti como persona lo veo en tus ojos cuando estoy platicando aquí contigo normalmente estoy bien contento de las entrevistas que hemos estado haciendo porque les digo que normalmente yo también hablo muchísimo durante el podcast y platico y esto y otro y ahorita son de esas pláticas que me encantan porque me quedo viendo tus ojos lo que me platicas tu expresión corporal y me quedo feliz maravillado de todo lo que estoy escuchando lo agradezco mucho chico no hombre al contrario de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí por el tiempo y a los que nos escucharon ya lo saben vayan a buscar más información sobre sobre todo este tema que vale la pena ya Julia nos pasó todos los puntos de contacto donde pueden estar este gracias a los que nos escucharon en Q91.fm en Torreón a la gente que nos escuchó en Spotify y en Apple Podcasts denle al que sigue igual en YouTube les agradezco mucho que hayan estado con nosotros un abrazo a todos gracias bye bye